Bueno, 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 bueno amigos Bienvenidos de vuelta Estamos el día de hoy en un nuevo vídeo De Call of Duty No preguntéis, no digáis nada Ojo Yo ya lo sé, sé que este juego no lo subía nadie a Youtube Me la pela, yo voy a subir siempre Lo que me apetezca Ya lo sabéis vosotros, a mi me gusta Call of Duty Son las 7 y 53 De la mañana, y oye Digo, me apetece jugar Call of Duty en plan mega random Así que ahí lo tenéis Un Call of Duty random Call of Duty random Se va a llamar el vídeo además ¿Pero tú qué haces haciendo dropshops? Tontito Madre mía Que me he comido una trampa de esas Me van a venir a por mí aquí ya Les he dado toda la vuelta Y voy y me zapo una trampa Pero bueno, ¿qué haces ahí esperando? Mira, 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 mira A ver Hijo mío O sea A mí Estas cosas no me las hagas Porque estoy un poquito hasta los huevos de los camperos Y yo soy veterano de esto, ¿sabes? Yo llevo ya muchos años jugando al Call of Duty y tal Y tal Y tal, y tal Vale, tenemos su agua No esperéis una gran partida, chicos Estoy oxidado o no Lo siguiente O sea, es terrible El tiempo que hace que yo juego al Call of Duty Aquí me va a llover de todo, ¿verdad? Ahí está Piñas Piñoscios Vale Otro fao por aquí Otro que nos va a venir por el medio Bueno, pero ¿cuántas granadas han tirado aquí en 10 segundos? Vamos Hay un tío en medio Adiós Tira para atrás, tira para atrás Tú, que no tengo arma Vamos a meter la bomba, chicos Ojo aquí en el spawn Venga, voy a ir a por ti Vete más para atrás Anda, a ver si hay mapa Vete más para atrás, amigacho ¿Pero qué hace este aquí? ¿Pero qué hace este tío por la espalda? ¿Qué sin sentido? De repente aparece ahí un pavo Bueno, hay uno ahí en el medio Esperando a que aparezca alguien por la ventana Y otro aquí Esperando a que aparezca alguien por el medio O sea, esta gente Tiene un puto problema serio, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú eres el que espera ahí en el medio? Sí, 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 ya lo sé yo, ya Que te he visto la cara Vale, nos metemos aquí Perfecto Qué putada que nos hayan pillado por la espalda, tío Creo que no llevo el carroñero puesto, ¿no? Hay un tío arriba, pero este va a tener... Mira, la mina la tiene puesta aquí Ahí está Se la ha comido el compi, chaval No me la he comido yo Se la ha activado el compi Se la ha comido el compi, tú Vale Tiramos el lago de nosotros Matamos a la ratilla esta Ojo que viene, ¿eh? Saltamos y para el medio Nos van a estar esperando ahí más Mira, mira, si hay peña ahí, loco Adiós, aturdido, venga Y no mueres, tú Madre mía, como estoy jodido yo aquí ahora La doble Y la triple Para los titos Y tengo que mirar el chusco este ¿Pero esto qué es? ¿Que mirilla tiene esto? Darme un subfusil Recarga, Fran, recarga Madre mía, no sé disparar ¡Oh! ¡Vamos! ¡Atentos! ¡Tiramos la bomba! ¡Uh! ¡Que no le maten por la espalda ahora, por Dios! Bueno, estos son... Son... Ahí está, los dos Uno solo Me cago en todo Paquete de ayuda enemigo avistado No dejen que se reabastezcan Paquete de ayuda enemigo ¿Ahora dónde tira el paquete, el pavo? Le va por la espalda al colega Otra vez este con la pillita esta Tú, con el abeti ¡Oh! ¡No te acabo a serio toda la trama! ¡Amigo! ¡Esa es! Estaba uno de los paracaidistas Y no la quería cagar Los metemos por aquí Y nos vamos ¡Venga! ¡Uh! ¡Te la llevaste! En mi vida he utilizado este arma Me la acaban de dar lo del nivel 2 ¡Wow! Ocho balas Recarga a Fran Este tío me está... Me está rompiendo el radar Tiene que estar aquí Lo tengo que tener yo aquí abajo, ¿no? Yo tengo al tío este Al pesado Vale, recargamos Tiramos el UAV Perfecto ¡Otro más! ¡Ay, me mata! ¡Otro más! ¡Ojo cómo vamos! ¡My people! ¡My gente! ¡Qué cosita más bonita! ¡Tú que miras ahí! ¡Y lo matamos! ¡33 a 2 al final, chicos! ¡33 a fucking 2! Espero que os haya molado un montón la partida Ya tocaba subir algo más de Call of Duty también al canal Hoy simplemente me apetecía Un Call of Duty aquí mega random Y no sé Pues oye, me apetecía jugar Call of Duty Y digo, ya que me pongo a jugarlo Pues me lo grabo ¿Por qué no, no? Ya que me pongo a jugar Call of Duty Pues cojo, me lo grabo Y lo tenéis en el canal Así que chicos Dejar un buen like Y nos veremos en la próxima ¡Adiós! ¡33 a 2! ¡Suscríbete!